...con el siguiente repertorio, el profesor Jaron de Gloria, Gata Montez, Piedra en Correjas, Las Cagreñas, Inu del Ejército y Seben Meccionados. Vamos a ser recibidos con un aplauso a la banda de lanza del Instituto Tornoloso del Sur de la Ciudadana de Betán. Gracias. 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 Mientras termina ese ingreso de la banda de tecnológico, se prepara la banda municipal de tabio del profesor Pedro Ramírez. ¡Gracias! 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 Hágale pues, después de Tabio, la General. Y después de Musicalia, la Villavicencio. Después de Tabio, la Villavicencio. Y después de Musicalia, la General. Después de Tabio, Villavicencio. Hágale pues. Esa es la banda marcial del Instituto Tabio Médico del Sur. Un espacio para ellos, por favor. A sus directoras, a sus estudiantes. Muchas felicitaciones, un muy bonito trabajo.